Y es que entre los trabajos que realizará la Asociación de Promoción y Desarrollo de Nicaragua, estamos hablando de APRODESNI, durante este 2020 está que se apruebe en la Asamblea Nacional una ley que regule la reforma fiscal que actualmente ha afectado a varios empresarios y sobre todo a nicaragüenses. Vamos a ubicar declaraciones del presidente de APRODESNI, Leonardo Correa. Producto cárnico, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos enfocado, y vale tu pregunta, ¿verdad? Que hace unos meses hubo la inauguración de un matadero allá en el Rama, un matadero muy moderno con una inversión de unos 40 millones de dólares. Ese financiamiento coreano ya está funcionando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Integramos inclusive a los ganaderos de toda esa región, estaba hablando del Atlántico Sur, ¿verdad? Y ahí los de Juigalpa y Muy Muy, ¿verdad? Se han acercado y hemos tenido precisamente reuniones aquí, en la sala de conferencia de esta oficina, reuniones entre los grupos dueños, por decirlo así, o la gerencia general del matadero con los ganaderos. ¿Para qué? Establecer un convenio del suministro de parte de los ganaderos, o la venta, pues, ¿verdad?, de su producto al matadero este, ¿verdad? Pero no es solo una compra-venta, sino que hay un esquema de colaboración para el desarrollo técnico de sus capacidades. El otro eje de nuestro plan es un análisis y exposición de los procesos que se desarrollan, ¿verdad?, a niveles de ciertas instituciones. Y es un clamor de la mayoría de las empresas en el caso de las aduanas, el tratamiento de las aduanas, el procedimiento que utilizan, la incomodidad en cuanto a la pérdida de tiempo y, lógicamente, pérdida de dinero. ¿Cuáles son de los planteamientos principales en el caso de las aduanas? Las restricciones para poder obtener los productos que se están importando. Pero sí, hago el señalamiento siempre que nuestras empresas cumplamos con toda la lógica documental, ¿verdad?, que es pertinente para que no tengamos estos inconvenientes. Sin embargo, el planteamiento es bastante general, en que tenemos que mejorar ese aspecto de aduana. Otro es la DGI, los procesos de la DGI, cuando vienen aquellas visitas de auditoriaje, ¿verdad?, a los aspectos contables financieros de las empresas y te salen con unos ajustes que, desde el punto de vista empresarial nuestro, no se corresponden, ¿verdad?, porque muchas de nuestras empresas hemos cumplido haciendo nuestras declaraciones mes a mes y al año, a los dos años, te viene alguien, te hace una auditoría y aparece que no hay reconocimiento de algunos de los gastos y eso te hace una carga impositiva que uno no la tiene, ¿verdad?, pero además habiendo cumplido. Ese tipo de cosas se tienen que revisar a nivel de profundidad para mejorar la dinámica de nuestra empresa y del funcionamiento del Estado en el área tributaria, ¿verdad? El cuarto punto que tenemos es la creación de una unidad de dirección y potenciación de lo que son las capacidades estas menores, digamos, pero que son gente que está en producción, los emprendedurismos y la innovación. A eso le estamos dando un enfoque primario porque hay muchísima capacidad nacional que pueden ayudar al desarrollo económico y al desarrollo personal de los individuos, de la población que se mete a hacer una actividad económica. Pero yo menciono mucho lo de innovación y le estamos dando un tratamiento en la estructura nuestra a nivel de la presidencia de APRODESMI, precisamente para darle el nivel de importancia. Ahí tenés miles de gente, ¿verdad?, con esas capacidades. El quinto punto es capacitación empresarial gremial para el desarrollo científico técnico. Ahí, pues, como lo dice la palabra, es apoyar a las empresas en la administración, la correcta administración y el crecimiento científico técnico de las actividades que tienen. Si alguien trabaja en ingeniería, si trabaja en levantamientos de información de campo, en topografías, en geotecnia, entonces, apoyar esas dinámicas de su lógica de trabajo. Definitivamente la lógica de nuestra relación y por qué tener a alguien en Washington es precisamente para que empresas nuestras o empresarios nos van a acompañar a miembros de la Junta Directiva de APRODESMI, pero con un plan detallado específico. No es hacer un viaje por hacerlo, ¿verdad?, sino que ya vamos a ir precisamente a reunirnos con empresarios de Estados Unidos, digamos, que tienen inversiones, ¿verdad?, que pueden comprar y adquirir en Nicaragua y para generar también inversiones en Nicaragua, ¿verdad?, pero a su vez que podamos exportar, lo que vos preguntás, hacia otros países, Italia, en África, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ese trabajo se viene haciendo desde el año pasado y vamos a tener ese plan de relación, ¿verdad?, en esta visita en Washington que además va a ser productiva porque vamos a aprovechar a visitar el Fondo Monetario Internacional que estuvimos con ellos aquí para inclusive mencionarles las cifras reales que tiene el país. La apreciación de nosotros como asociación empresarial es que el país mejoró sensiblemente, ¿verdad?, ha venido mejorando y que esperamos que para el 2020 nosotros tengamos ya un ligero crecimiento, ¿verdad?, con signos definitivos de crecimiento. Si no observemos cómo estaban los restaurantes, cómo estaban los centros comerciales, atestados de gente adquiriendo, ¿ves?, los productos que ellos están distribuyendo. O sea, en ese sentido se miró una dinámica y la gente, bueno, miremos los balnearios, estaban repletos. O sea, la gente está sintiendo que tenemos una recuperación plena y además nosotros como empresarios sentimos y vamos a hacer las inversiones, ¿verdad?, que corresponden como empresarios. Eran declaraciones de Leonardo Correa, presidente de la Asociación de Promoción y Desarrollo de Nicaragua a Prodesni. Él decía que durante este 2020 van a trabajar con diferentes cámaras que aglutinan para proyectar la economía del país. Entonces, Aprodenis nació en febrero del 2018 con la finalidad de impulsar el desarrollo económico sostenible de Nicaragua en medio de una crisis política y social y económica que vive en Nicaragua desde el pasado 18 de abril. Cuenta con 430 empresas y 7 cámaras empresariales. Esta información se la estaremos detallando en nuestra edición.